Bueno, pues si no, que se monte. Es más, no, que se quede, si no le hacemos este... No, 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 en vivo. ¿Dónde está la cámara? Aquí está. ¿Aquí está atrás? Aquí está. Sí, por aquí. ¿Vas a ver la línea? Yo me la quedé. ¿Dónde está la izquierda? ¿Ya? ¿Qué se mantiene en ese momento? Está por la línea, para sacar línea, para acá. No se avienten, muchachos, por favor. ¿Sabes qué, Raimundo? Hay que montarnos donde esté la gente. Sí. A ver, chicos. Nos vamos a instalar. Nos molestamos tanto para allá.